Hoy tomaré el autobús Hoy me regreso a mi pueblo Lugar donde yo nací Y tengo gratos recuerdos Allá conocí el amor Y a los amigos sinceros Llegando a la terminal Caminaré por sus calles Subiré en el resbalón Y llegaré hasta la plaza En la iglesia de Sacualpan Al señor daré las gracias Visitaré la Goleta La Veracruz y Memetla El barrio de San José Contemplaré a Rivera Como Occitén si capaz Los pueblos que yo más quiero Voy a mi pueblo Mi rinconcito cerca del cielo A los arcos Y su picacho de oro y plata Y sus domingos de brujos En el barrio de Santiago Contemplando hacia San Juan Me llegaron los recuerdos Tierra bendita de Dios De mi madre y mis abuelos Bajaré por la Melchor Hasta llegar al panteón Con su permiso señores No quiero que se me ofenda Visitaré a mi barrio Que es el más lindo de todos Dios quiso que aquí naciera En mi hermoso Chacopita En mi hermoso Chacopita Con su permiso señores No quiero que se me ofenda Visitaré a mi barrio Que es el más lindo de todos Cada hombre sincero Una mujer es muy bella ¡Bravo! ¡Bravo! Música ¡Gracias! ¡Gracias!